Si no, ¿cómo vamos a subir las stats? ¿Cómo vamos a medir la velocidad? Me estoy rompiendo, güey. Ya me cansé, güey. Siento en el trago, güey. Una vez me colore, ya está. R3. ¿Qué labores que sea posible, güey? Ya vámonos. Sí, menos velocidad. Oye, ¿pero tú ya no usabas lentes? Pues no tienen amante, no es pura protección. No, mames. No, mames. No, mames, qué horror, güey. Sus lentes faque, güey. Es para el... Es un hit, güey, le costó molestar el equipo. ¿Cuál? Que esos lentes no tienen que hacer. Son faque. Que según para protección, se los va a romper. Ya que se hubiera puesto... Güey, ¿cómo no vino rulo? Se mamaron. Pero es lo mismo. Cuando llueve, no es malo. Que se enferma de estama, güey. Que se enferma de estama. Ay, sí. Orinaron aquí aparte, güey. Yo siento que me voy a vomitar bien, gato. Yo también, bro. Voy a entrar, pero para que me despeguen. Güey, qué pego que la graban, güey. ¿Qué graban? Ay, no mames. Que la encuentro. Qué bueno que no mames. Qué bueno que no mames. Hey, portero. ¿No tienes número atrás? Un medio, nada más. En serio. Órale, a ver. Yo le cambio a Memer. Yo al que esté más arriba. Yo al Josh. Ay, sí. Y yo al Ludo. Mejor, güey. Ya no corremos. Mejor, güey, ya no corremos. Toque mágico, ¿no? Es que le hubiera entrado, ¿no? No, no. Me voy. Me voy. No la toquen, no la toquen. Sí, sí. Ah, güey. Sí, deberíamos hacer esto, güey. Acércate, güey. Cuando la pierda alguien, me voy a decir así, güey. No, ve, 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 ve. Eso, güey. Mi vernegas. No, coche, Memer, muévete. No, es una bastón. Güey, pero, ¿cuánto coche, Memer, eso? Ahí está, ahí está. Eso, qué horror. ¡Tuyo! Ahí está. Es que esa, esa es, Memer. Ah, ahí está. No, pinche. No, pinche. Bien. Esa es, Memer. No está así, eh, pinche. Abierto, abierto, güey. No, güey. No, no, gol. Agua. Ay, güey. Ay, filtraría. Asistencia. Ya me cansé. Yo también. Bien, bien. Efectivamente. Ya me cansé. Ya me cansé. Ya me cansé. Dame el tribo. Bueno, ya hicimos más que el juego pasado. Increíblemente. Dame. Solo. Más o menos, eh. Todavía no tiramos. Es la magia de los cambios. Bueno. Oye, ni en teoría. Ay. No a eso. No, a huevo. En teoría. Ese es mi chavo. ¿Cuántos partidos van? Porque el tabo después... Dos. Va a ser eso. Ahí está. No te preocupes. El pasado nos metieron los que nos... Los que nos faltaban. De todos esos partidos. No, pero voy a hacer otro. No, que... Memer. Ya, Memer. Depósito, pinche Memer. Sí. ¡Métela! Buena, buena, güey. Buena, más. El Yasha arriba. Es este. ¿Cómo se llama? El... ¿Peter Kraut? No, 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 no. Este... El target, man. El target, man. Ya has distraído a Lemerio. Ya sáquenlo, güey. Sí. Vamos. Bueno, yo sí voy por... Corten esta. Yo sí voy por Yasha. Estoy corriendo más el balón que la otra con nosotros. Miento por Colosio. ¿Velo? ¡Espale! Nada más dos se desacomoden, güey. ¡Medio! No. Pero ni sé cómo estamos, güey. ¿Cómo estamos? Que me voy a desacomodar si ni me voy a poner a correr, güey. Yo de ahí no me voy a mover, güey. Ya tira, pinche de neva. Aquí no hay fuera, ¿no? Hasta el portero, güey. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Velo, ve ese perci, güey. Hasta huevo. Buenas dos. Buenas, chivo. Te van dos. Buenas, chivo. Buenas, suerte, Leo. Bien. 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 ¿Como ven? Hoy se viene a cruz, güey. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien, miren! ¡Cual! 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 ¡Puto Emilio! ¡A ver, ven, cabrón! ¡Ya pítenlo! ¡Ya cábenlo! ¡Para adelante, eso, adelante! ¡Sí! ¿Qué? Buenas más. Si, vesá, no pasa bien. Jalen, miren, miren... Antes, me cagué, güey. Reutation, just. ¡Oh, Jesús! ¡Pédala, güey! Pídela, pídela. ¡Pégale! Quizás no ha hastaped yo. Dos. Ya se está burlando eso, güey. ¿Ya está lloviendo? ¡Buena! Buenas, chivo. Así me cagué, eh. Si llueve, yo sí me cagué. ¿Si qué? Tiro, estiro, estiro. Venga, venga. Vete a la wey. Bien, bien, bien. Bien leída, bien leída. Ahí estás bien, ahí es tuya. Bien, bien, bien. Aquí a tu derecha, César, acá a tu derecha, eso, eso. Tuyo. Buenas a tu altura. Ahí está, ahí está. Vamos mejor. Ya puedo dormir tranquilo hoy. Qué buena, Yash. Ya lo marca, wey. Sí, wey. Buena, negro. ¿Qué hay, Yash? Uno parado, por favor, para poder ver la escuada. Dale atrás, dale atrás, dale atrás. Nada más uno parado, por favor. Que se sienten, chicos. Ya, ya puedo echar otro sprint. Otro sprint. ¡Otro sprint! ¡Otro sprint! ¡Ahí está! ¡Volté a tiro a todos! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, Yash! ¡Que lo pida! ¡Uy! Si lo hizo ya salió Si se anda llevando... ¡Déjala! ¡Uy! 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 ¡Buena! ¡Bueno, wey! La primera si estuvo bien, wey Estuvo sucia Pero por la segunda va a ser el peor del partido ¿Quién van? ¿Quién van? ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bueno! ¿De quién? ¡Ah! ¡Eso, eso! ¡Ahí están! ¡Tuya! ¡Básalo, básalo! ¡Cámbiala! ¡Quítenle el cubrebocas! ¡Buena, René! ¡No! El balón está muy bonito, ¿no? ¡Sí! ¡Ay! Al famoso... Es que el dobo como que sus semis andan chatos ¡Ay, sí! ¡No los ha pisado! ¡No los ha pisado! ¡Estuyo, ya! ¡Estuyo, ya! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¿Bien fue el Renú? ¡Ay, sí! ¡Está aquí, papi! ¡Fue el Emilio! ¡Estuyo, René! ¡Bien! ¡Buena, buena, güey! ¡Sacé! ¡Bien! ¡Bien, P que se confundan con los otros! ¡Gracias! ¡Si, profe! ¡Ya le iba a dar pase! ¡No me doy a pedir otra avisación! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Todo, dos! ¡Bien! 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 Buenas, buenas. Un poquito más tranquilo, güey. Ahí están unos gatos que nos hacen. ¿Sí? Los otros son unos de ahí. Bueno, es que la pasada sin cambios ni la volvíamos. Bien, bien, güey. Estamos ahí. Todos ahí. Iban haciendo parados, güey. Sí, güey. Nah, pues no nos mueve. En lugar de trajas hay que echar la reta. Mejor el chavo. De cumple. Al revés, güey. Al revés, güey. Más, 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 coach. Buenas, güey. Cuál, mira, aquí tienes el descanso. Buenas, güey. Acércate más. Cuando falte encima. Entra el 4. Sí, cuando falte encima. En 30 segundos. Sí, sí, sí. Sí. Cuando falte en 30 segundos. Le pido mi cambio. ¿Cómo ya quieres salir? ¿Vas? ¿Vas tú? No, vas. Yo voy a dejarla arriba. Entra Iniesta. Iniesta. ¡Chema, en medio! Sopo, acomódalos. Chema, quédate atrás. Sopo, en medio. Chema, tú atrás con Marco. Agárrate derecho izquierda con Marco, güey. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Buen sake, Chema, buen sake! Chema, Chema, los pies en el suelo, los pies en el suelo. ¿Dónde acaba la banda, Chema? ¡Sí, ya se está adelantando mucho! ¡No! No metes a tus compañeros Digo, buena, presión Tú puedes, Scott, tú puedes Ah, no puse mi entrenamiento Buenas, chema Otra vez, chema Venga, venga, reno Más proteína Bien hecho, bien hecho, güey Bien hecho ¿Cuántos tiempos son? Dos Ya somos por un medio metro Bien, bien Falta replic de entrar, ya métanlo Cuidado tu cambio Se ve el revulsivo del segundo tiempo ¿Qué onda se dice? ¿Quién no crea? Está por el reno de Rutbeck ¿Ahí está por el reno de Rutbeck? ¿Por el reno de Rutbeck? Sí, ahí está ¡Tú Mr. Lee! Volteando, volteando Volteando Corre, güey Corre, 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 reno Buenas, chivo Buenas, buenas, buenas Tuyo, chema Bien, chema Casi se acalambra, ¿no? Que estuvo casi en la zona de la rodilla Y se queda un chema Corta ¡Vale! 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 ¿Qué fue? Sí, güey ¿La han pegado tres veces? ¡Leo! Sí Bien, como leo No, cuatro ¿Fueba? Sí, pago una Cuatro ¿Fueba? ¿Fueba? Sí ¿Fueba? ¿Fueba? Sí ¿Fueba? ¿Fueba? No, no, no No, no No, no Está muy grande Ya lo veo bien grande Sí, güey ¡Ah! Antes volaba como Superman ¿Qué va? 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 Talma Como que nos alocamos Ê ¡Estás al cero! Y pegarle desde cuando pegamos Ahorita le pongo desde el carro Si Le digo yo mismo, ¿me das el despeje? Sí Yo no distingo pegales, güey Ya sé Yo tampoco, hermano ¡Buena! ¿Qué va? ¡Espi! 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 Todo al 49 Aguanten ahorita Al medio tiempo ¿Vemos qué? Si estuve muertando ¿Cómo estabas de defensa? Más o menos pero de medio me morí De medio como Se le ven unas tetisimas al ruto ¿Quién se queda en medio? Buena en medio Hay que pegarle su pez mal Ludo en medio Solo Agarra Buena Redback No La anunció mucho Fuerte fuerte Buena amigo Con fin Tapa Tapa Aguanten aguanten Era aguantar chavos ¿Entraste tu nombre? Si ¿Te traes por el chico? Si ¿Quién es? Allá es la de rojo Rosita es la nave David Y la chamarra negra es mi nombre ¿Tú lo trajiste por el chico? No te quemes santo No sabía cuál trae él No te quemes 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 Este Ivano es el mejor jugador Y anuncia el segundo mejor ¿Se pueden guardar? ¿Se pueden guardar? ¿Puede guardar la mejor sí, no? No, Leo Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Melio La casa es el centro ¿Yo para afuera? No, Leo Uy, cabrón Para la segunda ¡Ay! Uy ¡Mortale! ¡Hola! ¡Ya salte! ¡Ya salte! ¡Ya salte! Creo que me alcancé bien para MVP del partido ¡Moss! 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 ¡Ey! ¡Baje! Tú puedes, Nick ¡Moss! 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 ¡Eso es! ¡ recognizador unw либо! ¡Moss! ¡Moss! En el turno! ¡Mi ez! ¡Com. No. ¡Es así! ¡Moss! ¡Yeah! ¡G konkurran! ¡ iş de ella es como «el mismo» En el mismo no mames wey que es eso wey bien 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 con uno con uno pegados a uno ahí estamos ahí estamos compitiendo a la trafe 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 자 gol fue gol fue el misteri jajaja 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 ahí no se me ha guadido compas ahorita te haces abajo yo creo que echar a uno de abajo cargan muy rapido yo creo que echar a uno de abajo El va a agarrar, va Ven, el choco Ya se llora Ya se llora Ya se llora Yo voy a la misa Yo voy a la misa El chico Ya se mueve La pulimos ¿Qué es la solución chicos? ¿Qué dice el algoritmo? Ya no pueden tirar Los malos Si tiran es malo Las stats dicen que si tiran Los malos es malo Ya no pueden tirar ¿Cuál es la formación? Ahorita vas hacia abajo Ya no hay defensas El ex estupendidísimo y yo y el chema también No mames ¿Entonces qué les vamos a jugar? ¿Quién era de defensa puede jugar? ¿Quién era de defensa puede jugar? Nadie quiere jugar de defensa En el otro partido vimos que yo no podía jugar de defensa En el otro partido vimos que yo no podía jugar de defensa ¿Cuándo, amigo? Yo no puedo estar de defensa René, empieza abajo con Chema En lo que el Nick Stey refresca Porque si no se nos va a morir ¿Vas a bajar o volver a entrar? Si, güey Van a hacer 5 minutos igual a entrar Un maté un cigarrón Hay que pegarle malo o no? Si Mírales abajo Pongan a correr a todas a Lupe Empiezas en medio con el David, güey Es el 3 Y... Emilio Y arriba que empiece el Memelo El Cots Emilio, Emilio siempre arriba Pensamos una masajista Es el perro Es el que nos falta Es el que nos falta Pero una por partido, ¿no? No, una cara que salgas de cambio, güey Nada, güey Si, sabe de nuevo ¿Qué te pasó? Ahí sí corro, güey Me quedó hasta 30 segundos Toquen, toquen, toquen ¿Te viste el huevón, Misteriel? Take the ball, pass the ball ¿Ya viste ese documental, bro? No, es de pep ¿Neta? ¿Con el sitio o con quién? Es de Baltarola Si Pero tenemos un chico de cambio, güey Defensa, güey No, madre, güey Ya no puedo No, no, no Piense que sea el efecto de media como si Con el infus y ya no podía No, no, es para lo que se puede Es el cabrón de media, güey Güey, está muy grande Si Si ¿Ahorita quieres Banshee, güey? Abajo va René y Chema En medio va Venegas, Emilio y David Y arriba tú ¿Cidad? Muévete los espacios, Memel ¿Eh? Cámbete los espacios, tú Un buche, no voy a ganar la dirección No, a él le entró por arriba ¿Es suya? Tú quédate ahí No se quedan niados, güey Atento a los rebotes, Memel ¿Sí? ¿Sí mismo adentro? Sí ¿Pero el supuesto de los espacios, no? No 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 mames, ya no puedo Me has dado cuenta que ya no puedo jajaja si te tiraneaste? si wey además como a los 30 segundos wey eso va a costar en las encuestas jaja si llevo yo voy tomando nota llevo casi un kilómetro ay si wey si wey esta siempre el de como haber corrido un kilómetro esta 80 kilómetros 80 kilómetros Ese es Acapulco, mamón, güey. ¡Que no salga! No, 80, 180 kilómetros. ¡Pega! ¡No! Está de Totti, güey. ¿Cómo se ve que ya nos jugamos así, güey? Ahí sí nos reconocía el güey, ¿no? De la entrada. Cuando le tiré, sí pensé que iba a hacer el golazo, ¿no? ¡Ay, sí! ¡No, mamón! Por eso te tironeaste, cabrón. Sí, qué verga, güey. Y no. Güey, ¿qué hace Chima? Ya había pasado... ¿Ya estás, Nyx? ¡Dale, no! ¡Puma un cigarro! ¡Ya métete, güey! Ya, quédate de concesión, Mr. E. No, mamón. Yo me quedo de emprendedor ya, güey. Yo me quedo de Memel, si acaso. Ya trataba que es la posición de Memel, güey. ¡Halo! ¡Gira la cámara hacia allá! Para que se vean nuestros baldes. ¿Es tuya? Ajá. ¡No se corren, güey! ¡No se corren, güey! ¡Qué buena, Reno! Parezco este... ¿Cómo se va a poner García? ¡Dos! 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 No, ayúdenlo. ¡Me cansé, hambietta! ¡Yo también, güey! En la primera vez que hice sprint, casi me acabaron las dos piernas. Sí, pero torréis siete minutos, güey. No me lo creo. ¡Dos! La granbra, parla, parla, parla! ¡Mira! ¡Aguar Lex! ¡Punteala, puntiale! ¡Eso! Lightning! De cualquier otro lado la senación, amarga, hará. Bueno, la que parió se me va a otro, pero la cadena del... ¡Tira, tira! ¡Dos! ¡Dos! no, no, es entre 5 calma, calma, abre, abre no quiero calambrar no, eso ya hay que ver ¡¿cuándo es irte René?! ¿ya estás listo, Nick? no, 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 no no, 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 no ¿ya me salí, güey? ¿a dónde vas los nenas, güey? yo, cuando me vaya a dormir yo, cuando me vaya a dormir ¡SÁCALO! ¡NOOOO! ¡SIN LUJOS! ¡Uy, creo que se calambó, güey, Chema! ¡VASNIX! ¡A MÁNDO! ¡A MÁNDO! ¡MÁNDO! ¡Perdón que le echa el teléfono! ¡VASNIX! ¡VAS, güey! ¡SAPO! ¡ASI LO VA A HACER CON TODOS! ¡Sí, güey! ¡Aunque ya salgan todos, ya muerto! ¡ACERCATE, ACERCATE! ¡ACERCATE! ¡ACERCATE! ¡A nuestro físico! ¡MURO! ¡A nuestro físico llegó allá! ¡A punto de que ya no podemos correr! ¡Nuestro pie fue como por el 2014! ¡NOS VAS NO VAS NO VAS NADA! ¡SUVAS NADA, güey! ¡Ven! 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 ¡Sigue tocando! ¡Ven! ¡Al dentro! ¡No! ¡A la tabla! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tres líneas! ¿Hay tres líneas? ¡Naaa! ¡No! ¡No! ¡No recibe! ¡Ya lo hubieran marcado! ¡Sí! ¡Adejate de la banca! ¡Adejate de la banca! ¡Adejate de la banca! ¡Adejate de la banca! ¡Pasando! ¡Adejate de la banca! ¡No! ¡Adejate de la banca! ¡No! ¡No podía hacer nada! ¡Pasando! ¡Adejate de la banca! ¡No! 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 ¡Agárrate! Buena, buena Buen lucha Buena, buena Buena, buena Ahí, lo recibe Acerca a todo Sigue tocando ¡Ay! Buena, buena Izquierda Se juntan los teblamos Javi, si Y por eso terminó como terminó la jugada Javi, adelante Javi 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 Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi 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 hazlo correr, hazlo correr ¡Peluche, por favor! ¡Toma! ¡Peluche! ¡Comen! ¡Légale! ¡Tres atrás, huevo! ¡Dentro, dentro! ¡Ya te vi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres atrás! ¡Verdad, César, alza la cara! ¡Mucho bueno el pase que te lleve nega! ¡Cámbio! ¡Cámbio! ¡Ya quiere cambiar el reno, huey! ¡Cámbio! ¡Venga, reno! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Dale, reno! ¡Dale, reno! ¡Primero sale, huey! ¡Cocando fácil! ¡Tenemos el reno, toca! ¡Bien! ¡Dale, reno! ¡Adelanta, adelanta! ¡Verdad! ¡Uy! ¡Qué buen pase, huey! ¡Buen pase, huey! ¡Buen pase, huey! ¡Gradí toda! ¡Sí! ¡Sin duda el highlight del partido! ¡Es que nos hacían otros que ahora! ¡Verdad! 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 ¿Neta? ¡Verdad! ¿Cómo? ¡Se cayó ahorita, huey! ¡Calmate! ¡Verdad! 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 ¡Venga regresando! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Verdad! ¡Párope! ¡Verdad! ¡Sal, sal, sal! ¡Que salga! Y ya entro por el yash o alguien así... ¡Ahí sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la regalaste mimo aplícate mimo por qué hace mucho suerte y y y y y y y ¡Misterio! 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 ¡Qué buena! ¡Misterio! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mejor, güey. De hecho soy yo el joven, pero... F... ¡No mames! ¡Misterio! 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 ¿Te quedaste en el centro? Sí, ahí. ¿Dónde arrancaron? No me encontré. No me encontré. No me encontré. ¡Vas, vas! Estoy aquí delante de esquí. ¡Estoy aquí bien! ¡Estoy aquí bien! ¡Estoy bien! ¡Misterio! 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 Creo que se te olvidó que nadie hace ejercicio aquí. El que más hace es Josh. Y no hace cardio, el pendejo, güey. En Emilio, bueno, jalapenos, güey. Pero antes Chema y el Lix eran, güey. Hace tres años y con una rodilla de más, güey. Y con una rodilla de verdad, güey. Una rodilla de verdad, güey. Ahora ya las dos están... ¡Una! ¡Una! ¡Misterio! 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 ¿Quién va? Venegas o Chema, ¿no? No, es que quiero. ¡Corre, RedBade! Atrás o no atrás. Quieres saber que salí. ¡Túbanle aquí un tapón! ¡Misterio, le pinto ya! ¡Misterio! Güey, yo en la... ¡Misterio! ¡Misterio! Acá lo veo, yo atrás, sí. ¡Misterio! 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 Güey, yo en la... ¡Misterio! 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 Estaba corriendo más con el balón. Estaba cenado con... ¡Misterio! 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 ¡Misterio, el porco! ¡Vas, vas, mime! Alguien salió ¡Ahí salió al túnel! ¡En uno, no, no! ¡ommá! ¡Misterio que túnelmpre se dice! Hijo, cort 속o lo grande, ha hecho mochato. Es路in, he hellurrasando y... Me llamo tonta con asma... Arifu Es que creí que te ibas a detener ¡Que malo! ¡Se le fue, wey! Sí, lo había parado bien. ¿Con eso? Bajando calificación, wey. Lo había parado bien. Lo que sí es que ha parado varias el mismo y le cae el rebotito al malo, wey. Me preocupa que venga y se va y para acá. Con uno en medio. gepero que ya está todo adentro. Macsú, ven, y, gracias. Macsú, Rubo. Y ya está dejos insectos, resp доверх. coro, toma, vete, Si Buen apadrino Dime que esta salida Ah si Avisen cuando vayamos contra el ultimo Si vengo Me estan descubriendo nudo y luego ya no estaba No pues ya wey Porque dicen como Uy Ya estamos haciendo experimentos Es como el cuino Te cae Buen apresion No wey Ni va lo que quieras Pruebate El Rene Antecipo muy bien pero El fallo es el control Si 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 Mínimo tiene trae las ganas trae las ganas trae las ganas traigo sida como cosita ¿ya acabó? no, ya aquí le quedan como 5 más ojalá nadie pida cambio 3 y medio, yo ya me traigo me lo amé me lo amé no, no güey, la creo también como para abajo vuelve, vuelve 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 tú puedes mismo tú puedes mismo bueno, mismo ese mamá se vaya a defender campe con paloma esta parada es su palo una vez cuando hace una vez le filtras y le dices la abuela así güey, alcea no, no, no vamos, chema pasitas ahí no, no, no pero bueno, en sí, ahí ya fue rico, entró presiona, chema pero ya tengo mi bota para el más black del partido, bro 19 kilos de la vida ¿yo? no sé sí, no, no acómate 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 pero no pierdo pasada, papi cuidado conmigo y no ah, qué buena fue el primero no, no tenía que ir a la segunda no, no 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 así no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!